Este sábado se ha celebrado la Holy Party en la Plaza Martín Carpena de Manilva. Esta fiesta, que atrae a grandes y pequeños, fue todo un éxito de asistencia. Durante la tarde, los colores y la espuma hicieron que esta cita sea una de las más divertidas del verano, acompañada por la música de DJ Pájaro. Además, la Edil de Juventud, delegación responsable, tampoco se quiso perder esta edición en el núcleo de Manilva. La próxima cita de esta particular fiesta será el 23 de agosto en Sabinillas, en la playa de la Colonia.